Cuidado, los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos, tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. El aire está frío y la luna llena, corre antes de que los vampiros te muerdan, las brujas cocinan, los zombies se aproximan, tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. ¡Cuidado, los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos, el hombre lobo aúlla y el vampiro vuela, tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? ¡Cuidado, los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos, los monstruos y espectros salen de recovecos, tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies! ¡Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies! Y ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás, tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Y pelo y caderas y mentón y cachetes, tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Y ojos y orejas y boca y espinillas, pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodillas, pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo, no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a la Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, un rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Un pequeño zombi camina y deambula Tropieza y se cae Mira como aúlla Tropieza y se cae Mira como aúlla Dos fantasmitas Vuelan en pijama Ven una arañita Y corren bajo la cama Ven una arañita Y corren bajo la cama Bajo la cama Tres vampiros Sangre van buscando Se pone a llover Y resbalan en un charco Se pone a llover Y resbalan en un charco Cuatro viejas brujas Volando en escobas Un búho las persigue Y corren hacia su alcoba Un búho las persigue Y corren hacia su alcoba Cinco monstruitos Sin nada que hacer Un perro les ladra Y echan a correr Un perro les ladra Y echan a correr Seis hombres lobo Caminan hambrientos Un trueno les asusta Y corren a sus aposentos Un trueno les asusta Y corren a sus aposentos A sus aposentos Siete esqueletos Juegan en una cueva Un viento se levanta Y sus huesos se llevan Un viento se levanta Y sus huesos se llevan Ocho duendes Haciendo travesuras Ven una rata Y corren a su cueva oscura Ven una rata Y corren a su cueva oscura A su cueva oscura Nueve gnomos Limpian sus orejas Pero huyen Asustados por abejas Pero huyen Asustados por abejas Diez viejas momias Hacen un moín Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! ¡Que tengáis un terrorífico Halloween! ¡Feliz Halloween! Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Mientras dos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cuatro en la cama Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rondemos, rondemos Mientras dos rodaban Mientras dos rodaban Uno se cayó Uno Uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Hasta mañana! ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, B, W, U, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodillas, pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a la Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Buenos días, señora tetera Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Soy inteligente, ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Cuatro patitos volvieron de nadar Pobre Humpty Dumpty siempre se está cayendo Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya